Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo muy bien, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión les traigo un video para que aprendan a cómo acelerar Google Chrome con una nueva función que se implementó hace muy poco. Hace dos años creo ya hice un video más completo sobre cómo acelerar el navegador, así que les recomiendo que vayan a verlo, aquí se los voy a dejar. Bueno, vamos rápido, fíjense, estamos en la página principal de Google, de Chrome, del navegador, hacemos clic en los tres puntos de arriba a la derecha, en estos, aquí. Hacemos clic ahí, nos situamos sobre la opción más herramientas, ahora entramos en rendimiento, esta opción es nueva, antes no aparecía. Entramos ahí, suscríbanse a mi canal por favor, déjenme su like, comenten, compartan el video. Aquí les voy a dejar una lista de reproducción para que aprendan muchas cosas más sobre cómo acelerar el navegador Google Chrome. Esto es simple, miren, ahorro de memoria. Cuando esta opción está activada, Chrome libera memoria de las pestañas inactivas. Esto proporciona más recursos informáticos a las pestañas activas y a otras aplicaciones, y permite que Chrome siga funcionando con rapidez. Tus pestañas inactivas volverán a activarse automáticamente cuando vuelvas a ellas. No se vayan todavía porque aquí les quiero explicar algo muy, pero muy importante. Obviamente tiene que estar activado el ahorro de memoria, si lo tienen desactivado, pues lo activan, ¿ok? Aquí leamos un poco. Notas, para ayudar a que las pestañas activas de videos y videojuegos funcionen sin interrupciones, activa ahorro de memoria. Esto, ¿se dan cuenta? Para evitar que Chrome desactive sitios concretos, junto a la opción mantener siempre activos estos sitios, haz clic en añadir. O sea, si queremos que esto no se aplique a algunos sitios web que tengamos abiertos en otras pestañas, entonces tenemos que agregarlos aquí, miren, en donde dice mantener siempre activos estos sitios. Por ejemplo, si no queremos que se desactive temporalmente Facebook, por dar un ejemplo, hacemos clic en añadir, y aquí escribimos facebook.com. Le pongamos www.facebook.com. Clic en añadir, entonces Facebook ya queda excluido, por así decirlo, de las pestañas inactivas. Si tenemos aquí otra pestaña con Facebook, pues siempre va a estar activa, no sé si me explico. En cambio, si tenemos otras pestañas y obviamente están consumiendo memoria, pues lo que hará Chrome será desactivarlas por un momento nomás. Y esto pasando unos cuantos minutos de que la pestaña esté sin usarse, o la página, no sé cómo decirlo. Eso es todo lo que hay que hacer. Espero que les haya servido el video, espero que me hayan entendido. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.